Dios Todopoderoso y Eterno, te pedimos que nos lleves a gozar de las alegrías celestiales para que tu rebaño, a pesar de su fragilidad, llegue también a donde lo precedió su glorioso Pastor. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y con mucha alegría y mucha devoción quiero compartirte las lecturas de la Santa Misa de hoy domingo 22 de abril de 2018. Escucha con todo tu corazón. Primera lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días Pedro lleno del Espíritu Santo dijo jefes del pueblo y ancianos puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado y que ahora es la piedra angular. Ninguno otro puede salvarnos porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Palabra de Dios te alabamos Señor. Al salmo responsorial respondamos juntos, la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Te doy gracias Señor, pues me escuchaste y fuiste para mí la salvación. la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor. Es un milagro patente. Todos la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Bendito el que viene en nombre del Señor. Que Dios desde su templo lo bendiga. Tú eres mi Dios y te doy gracias. Tú eres mi Dios y yo te alabo. Te damos gracias Señor porque eres bueno, porque es eterna tu misericordia. Todos la piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Aleluya. Segunda lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Queridos hijos, miren cuánto amor nos ha tenido el Padre, pues no sólo nos llamamos hijos de Dios, sino que lo somos. Si el mundo no nos reconoce, es porque tampoco lo han reconocido a él. Hermanos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se nos ha manifestado como seremos al final. Y ya sabemos que cuando él se manifieste, vamos a ser semejantes a él, porque lo veremos tal cual es. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Aleluya, aleluya. Yo soy el buen pastor, dice el Señor. Yo conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Aleluya, aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús dijo a los fariseos, yo soy el buen pastor. El buen pastor da la vida por sus ovejas. En cambio, el asalariado, el que no es el pastor ni el dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. El lobo se arroja sobre ellas y las dispersa, porque a un asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor porque conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Yo doy la vida por mis ovejas. Tengo además otras ovejas que no son de este redil y es necesario que las traiga también a ellas. Escucharán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. El Padre me ama porque doy mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita. Yo la doy porque quiero. Tengo poder para darla y lo tengo también para volverla a tomar. Este es el mandato que he recibido de mi Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos y hermanas, antes que nada quiero agradecerles porque ya son cinco meses de que estoy compartiendo la palabra de nuestro Señor Jesucristo y glorias sean dadas a Él, muchísimas personas se están encontrando con nuestro Señor a partir de esta parroquia digital. La verdad es que me siento muy contento por todas las personas que me escriben, por los comentarios, donde me dan las gracias por el trabajo que estoy haciendo. Lo agradezco de todo corazón y quiero que sepan que le pido al Señor todos los días por ustedes. Pidan ustedes también por mí, porque también nosotros los sacerdotes necesitamos de muchísima oración. Vamos a comenzar con las lecturas del día de hoy. La primera lectura del libro de los hechos de los apóstoles nos dice algo bellísimo. Jesús es la piedra que ustedes los constructores han desechado y ahora es la piedra angular. Hermanos y hermanas, la forma de ser de nuestro Señor Jesucristo es totalmente contraria a la forma de ser y de proceder de este mundo. A este mundo solamente le interesan las personas que tienen éxito, que tienen dinero, que tienen belleza o que tienen otra cosa que les interesa a los demás. Si estas personas no cuentan con esto, entonces son sacadas de este mundo. Ya lo ha dicho el Papa Francisco, ahorita tenemos lamentablemente la política del descarte. Todo aquello que no nos sirve lo sacamos de nuestra vida. Por ejemplo, los enfermos, los viejitos, los niños de la calle, las personas que no son como nosotros, los migrantes, los indígenas y muchas otras personas más. Pero la forma de proceder es otra. A nuestro Señor Jesucristo, que vino a anunciar el mensaje de salvación para todos, que vino a traer un mensaje de paz, lo hemos condenado. Lamentablemente, hemos matado a Jesús. Fue nuestro odio, nuestro coraje, nuestra terquedad, nuestro no querer entender lo que crucificó a nuestro Señor Jesucristo. Y en este tiempo es exactamente lo mismo lo que lo crucifica a Él en los hermanos más pobres. Pero vamos a poner atención. A Jesús lo crucificaron. A Jesús también lo desecharon. A Jesús lo tiraron prácticamente a la basura, matándolo como a un ladrón. Pero Dios Todopoderoso, en su infinita misericordia, lo rescató, lo resucitó. Y no solamente eso, sino que lo hizo la piedra angular de la iglesia, la piedra angular de todo el mundo. Hermanos y hermanas, esta es la maravillosa forma de proceder de nuestro Señor. Y con esto quiero decirte a ti, si tú sientes que te han desechado, que te han descartado, que nadie te busca, que nadie te quiere, si tú te sientes en soledad, si tú te sientes que has fracasado en esta vida, no te preocupes tanto. Porque recuerda que Dios Todopoderoso tiene el poder para hacer de ti grandes cosas, para hacer con tu vida grandes maravillas. Pero para eso desde luego que necesitas confiar en Dios. Para eso desde luego que necesitas levantar tus brazos y decirle a nuestro Padre del Cielo, ayúdame a entender los planes que tú tienes para mí. Y quiero insistirte, no hay persona más pequeña, no hay persona que hayan votado que nuestro Señor Jesucristo no pueda rescatarla, no pueda salvarla, no pueda transformarla. Que eso, por favor, no te quepa duda. Así que sí tienes esperanzas, sí tienes futuro, pero de la mano de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a la segunda lectura de la carta del apóstol San Juan. En ella se nos dice que Dios nos ama, que Dios tiene infinita bondad hacia nosotros y que Él vino por nosotros para salvarnos. Pero lo más importante es que al final seremos semejantes a Él porque lo veremos tal cual es. Qué verdad de fe tan grande y tan maravillosa. Cuando nosotros vayamos a la casa del Padre y contemplemos a nuestro Señor Jesucristo, seremos semejantes a Él. Hermanos y hermanas, no importan tus pecados, no importa tu pasado, no importa qué tan pequeño seas, no importa absolutamente nada. Cuando vayas al reino de los cielos, tú serás semejante a nuestro Señor Jesucristo en compañía de muchos hermanos, a los cuales estarás en la misma altura, en la misma distancia, en el mismo tamaño. Recuerda que para nuestro Señor tú vales mucho y vas a ser semejante a Él, pero para eso necesitas creer con todo tu corazón en Él. Y déjame decirte, hermano y hermana, si tú en este momento sientes que no te asemejas a los demás, sientes que te falta mucho, tal vez necesitas más dignidad, tal vez necesites alguna otra cosa, no te preocupes tanto. Cuando llegues al paraíso, serás semejante a nuestro Señor. Qué belleza, serás semejante a Dios Todopoderoso y tendrás la misma dignidad, tendrás la misma altura que todos los demás, porque para nuestro Señor tú vales y vales muchísimo. Así es que llénate de orgullo y sal a la calle contento y confiado, porque el Señor está contigo. Y en el evangelio de hoy escuchamos un mensaje maravilloso. Jesús nos dice, yo soy el buen pastor, el que da la vida por las ovejas. Jesús se compara con un pastor que tiene muchísimas ovejitas y a todas las quiere y las cuida y es capaz de dar su vida para protegerlas. Acabamos de pasar más o menos hace un mes la Semana Santa, donde recordamos que Jesús entregó su vida por nosotros. Ahora yo quiero preguntarte, la muerte en la cruz, tanto dolor, tanto sufrimiento, tanta humillación, han tenido sentido, ha valido la pena que Jesús muriera por ti. Realmente tú quieres ser salvo, realmente tú quieres hacer el bien, realmente quieres convertirte. Y esto te lo pregunto porque necesitas cambiar de vida. Recuerda que nuestro Señor te ama, tú eres su ovejita favorita, Él te quiere mucho y está dispuesto a volver a volver a morir por ti. Pero tú también necesitas comprometerte con ser diferente, con ser una mejor persona, con estar cerca de nuestro Señor. Así es que ánimo, Jesús es tu buen pastor, pero tú necesitas estar cerca de Él. Recuerda que Él volvería a morir por ti para que entiendas que tienes que cambiar de vida, para que entiendas que Él te ama. Ánimo, hermano y hermana. Vamos a terminar este bellísimo momento de oración. Te voy a pedir que repitas después de mí. Padre santo, bueno y misericordioso, el día de hoy te pido con todo el corazón, con todo el alma, que me concedas la gracia de sentirme amado y amada por ti. Tú qué pudiste hacer de tu Hijo Jesucristo, el cual fue desechado, la piedra angular. Te pido que me ayudes a creer con todo mi corazón, que tus planes para mí son perfectos y que al final, después de tanto sufrimiento, después de tanto estrés, después de tantos nervios, después de tanto padecimiento, podré levantarme, podré estar tranquilo, podré ser feliz. Padre santo, yo sé que para ti no hay imposibles, pero a veces la vida me presenta tantas dificultades que siento que ya no puedo. Así es que mándame tu Espíritu Santo para que me levante desde dentro. Dame tu dignidad, dame tu amor, dame tu felicidad, dame tu escudo protector para que me proteja del pecado, de mis enemigos y de todas aquellas cosas o personas que intentan hacerme daño. De mi parte me propongo estar siempre cerca de ti, tú que eres el buen pastor y prometo Padre Santo convertirme y renunciar a todas aquellas cosas que sé que me hacen daño a mí, a mi familia, pero sobre todo a tu divina majestad. Todo esto te lo pido con mucho amor y devoción. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Gracias por haberme acompañado. Suscríbete a este canal de YouTube, es totalmente gratuito. Si no sabes cómo, pídele a algún hijo, algún nieto, algún sobrino que te ayude a suscribirte para que recibas el Evangelio todos los días. Que el Señor y nuestra Santísima Madre te bendigan y te acompañen.